y ya está empezando a sonar muy fuerte aquí en león y vamos a dar un aplauso muy fuerte como se merece con ustedes reyes un aplauso para él por favor y justo ahí cambió mi vida soñar se convirtió en mi camino tocar infinidad de puertas y buscar millones de corazones era mi tarea ser gigante y demostrarle al mundo que sí se puede que aún nos falta mucho pero que jamás dejaremos de luchar por este sueño que hoy es mío tuyo y de todos y que desde el principio hemos estado buscando el mismo final mi sueño es ser un artista o sea ser un cantante profesional algo que llegue a cosas muy muy grandes me veo en 10 años siendo ya una persona importante ya pisando escenarios grandes ya teniendo un progreso muy muy grande y creo que vamos para allá creo que ya falta poco que ya estoy en 10 años siendo ya una persona importante no me veo en 10 años siendo ya una persona que lo me viene no me veo en 10 años siendo ya una persona que lo me viene Dentro de mí puedo decir que he vuelto a vivir Se fue el dolor y el miedo de encontrar otra vez el amor Sé que aquí la vida tiene algo para mí Que por ti he vuelto a creer Empiezo a entender que no por nada apareciste aquí Y escucha mi voz llena de amor Que dice a gritos tú eres la razón Para que yo haya dejado atrás el dolor Y escucha mi voz dice que tú Le regresaste la fuerza al amor Le diste otro sentido y color Solo pido que escuches mi voz Ya nada es igual Puedo jurar Que a tu lado yo siento volar En mi interior hay una voz Dándote gracias por este calor Sé que aquí la vida tiene algo para mí Que por ti he vuelto a creer Y empiezo a entender que no por nada apareciste aquí Y escucha mi voz llena de amor Que dice a gritos tú eres la razón Para que yo haya dejado atrás el dolor Y escucha mi voz Y escucha mi voz Dice que tú Le regresaste la fuerza al amor Le diste otro sentido y color Solo pido Que escuches mi voz Escucha mi voz Escucha mi voz ¿Cómo están? Muchísimas gracias Hoy me toca robarles un ratito de su tiempo Para presentarles este concierto llamado Lo que fui, lo que soy y lo que quiero ser Y bueno hoy quiero empezar a invitar A excelentes músicos A mi gran equipo Así que por acá le voy a dar la bienvenida A Luis Carpio, José Luis Mora y Andrés Bienvenido Para mí es un honor bien bonito Primero que nada agradecerle a Paruno por esta invitación Es algo sin palabras Es algo sin palabras creo yo que todo el equipo Hoy aquí en la cámara se va a aparecer Los que estamos de este lado Pero todo el equipo completo El que está atrás de las cámaras Y los que estamos de este lado Les agradecemos a todos ustedes Que nos regalan un ratito de su tiempo Y obviamente a Paruno por esta invitación Tan, tan bonita Esto dice más o menos así Esto dice más o menos así Y para mi amor Y para mí en este lado Y para mí en este lado Porque a tu lado yo me siento tan perfecto Eres tú mi universo, eres todo lo que quiero Imagina que se siente estar ensoñando Despertar aquí a tu lado y tenerte junto a mí ¿Quién iba a pensar que un mismo camino nos iba a juntar? Y que tomaras de mi mano y caminar juntos hasta el final Porque a tu lado yo me siento tan perfecto Eres tú mi universo, eres todo lo que quiero Imagina que se siente estar ensoñando Despertar aquí a tu lado y tenerte junto a mí ¿Quién iba a pensar que entre tanta gente te iba a encontrar? Y que después del tiempo que perdimos que hará Serías tú mi final Fuerte el aplauso desde casa Para mí, presentar este concierto obviamente me llena de orgullo, de alegría Porque es toda una vida relatada en un ratito Es todo lo que se ha tenido que ir pasando Ahorita vieron un videíto Bueno, no tengo palabras Esto se llama ¿Por qué no te vas? Y dice más o menos así Y así apareciste un día aquí Y todo parecía feliz Pasaba el tiempo solo haciéndote reír Y tal vez fui yo quien no lo quiso ver Estaba a punto de caer Y solamente era yo el que iba a perder Y lo sé Me equivoqué y perdí Esto me pasa por haber confiado en ti ¿Por qué no te vas y me dejas aquí? Ya bastante hiciste y no quieras decirme Que esto también te duele a ti ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? Tal vez se encuentre alguien que algún día ocupe en tu lugar ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? Quizás Fui yo que no veía real Y todo parecía verdad Y yo me tragué tu cuento que me pasa mal Lo sé Me equivoqué y perdí Y esto me pasa por haber confiado en ti ¿Por qué no te vas y me dejas aquí? Y ya bastante hiciste y no quieras decirme Esto también te duele a ti ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? Tal vez se encuentre alguien que algún día ocupe tu lugar ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? ¿Por qué no te vas y me dejas en paz? ¿Y tú? Todo bien, gracias Te tengo que dar una noticia Que va a marcar un antes y un después en tu carrera Ya suéltala, ya suéltala Ricardo Cuéntame, cuéntame Vas a hacer el opening de Carlos Rivera el 4 de mayo En el Palenque de Morelia ¿Es en serio? ¡Wow! ¡Te lo ganaste, Reggio! ¡Te lo ganaste, Reggio! Y vaya que cambió mi carrera El destino se encargó de unir al mejor equipo Personas que decidieron entregar su vida Y todo su corazón A un proyecto nuevo Cada concierto Cada escenario Cada aplauso Cada vez Era mejor Y hoy estamos aquí Para demostrar Que estamos listos Para lo que sea Y esta Esta es nuestra vida Vale Y desde cuando me dijo Yo creo que Si 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 Gracias por ver el video 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 Y no puedo seguir Así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo te prometo Gracias por ver el video Recordar Y si alguien anda dolido Y no No, no puedo seguir Dándote Dándote mi amor Dolor Y si te creía Fue culpa Fue culpa Dándote mi amor Dándote mi amor Y no me digas Que lo nuestro Terminó No pretendas No pretendas que te crea Que el amor Tu cuento Tu cuento Tu cuento se acabó Y el tonto he sido yo SubsteCK Y no Y no No, no podía ver Tu quemabas mi piel Jugando A querer Y si yo te lo di Yo te entregué mis ganas De amar Y si te creía, fue culpa mía Y si no entendía, la culpa es mía Y si te has ido, llévate de tu dolor No me dejaste sangrando el corazón Tus mentiras duelen más que tu partida Y no me digas que lo nuestro terminó No me tengas que te crea que el amor Tu cuento se acabó Y el tonto he sido yo El tonto he sido yo Y tu cuento se acabó Y el tonto he sido yo Hoy les quiero presentar Todo esto que traje para ustedes Y dice más o menos así Y el tonto he sido yo Si me apareciste de repente Conocí nada Escuché tu nombre y para mí Eras una extraña No sé en qué momento te metiste Hasta mi almohada Era inevitable cada noche Dejar de soñarte No sé qué pasó No sé qué sucedió Pero cuando te acercas Mi alma se guela y quiere decir Contigo me siento bien Contigo me siento bien Tú me enseñaste a mí Te dictó con mi amor Te entregué el corazón Y mi vida cambió Contigo me siento bien Y me di cuenta Y eres la mujer Y eres la mujer Cuánto tiempo esperé Tanto tiempo busqué Y tengo que agradecer Contigo me siento bien Ahora me doy cuenta Que a tu lado No falta nada Y tú Eres la chispa Que buscaba Para mi alma Y tú Solo tú Y no sé qué pasó No sé qué sucedió Pero cuando te acercas Mi alma se guela Y quiere decir Contigo me siento bien Tú me enseñaste a qué Te di todo mi amor Te entregué el corazón Y mi vida cambió Contigo me siento bien Y me di cuenta Eres la mujer Cuánto tiempo esperé Tanto tiempo busqué Y tengo que agradecer Contigo me siento bien Contigo me siento bien Y me di cuenta Eres la mujer Cuánto tiempo esperé Tanto tiempo busqué Y tengo que agradecer Contigo me siento bien Contigo me siento bien Yo considero que la música para que pueda contribuir a un mundo mejor Tiene que tener para empezar un mensaje, algún objetivo Una meta dentro de la misma música, una canción Considero que hoy en día todas las emociones, toda la situación humana Se puede transmitir, se puede expresar mejor a través de la música Digo, cada quien tiene diferentes géneros, diferentes maneras de pensar Por eso existe tanta diversidad en la música Y creo que yo que esta manera es en la que podemos llegar a tener como una mejor expresión dentro del mismo mundo Pues mi música a mi me gustaría que influenciara por la parte del tema como ya de composición Creo yo que en esta parte donde yo me meto a escribir una canción Es como esa parte donde busco darle a un sentimiento Darle a una cosa en específico que alguien está sintiendo Creo yo que todos los sentimientos son temporales, no estamos felices ni tristes todo el tiempo Pero creo que a través de canciones o a través en este caso de mi música Podemos empezar a hacer como hasta conciencia y cambiar este modo O sea, si estamos tristes con una rola de superación podemos hacer algo diferente Entonces creo yo que esa sería la manera Yo considero que todos los amantes de la música debemos de unirnos Creo yo que la parte de la industria musical Toda esta situación del mundo de la música Allá afuera existe un monstruo que tenemos que comernos Que es gente que tenemos que conquistar Corazones que tenemos que enamorar Tenemos que conseguir muchas cosas Y no lo podemos lograr si estamos separados O si nos estamos metiendo el pie Creo yo que nacemos y nunca estamos solos Entonces ¿por qué dentro de la música estarlo? Así que para mí hay que unirnos, agarrarnos de las manos Y enfrentarlo con todo ¡Vámonos! ¡Salud señorita, saluden! Señoras y señores, bienvenidos al aeropuerto de Bogotá Por su propia seguridad es muy importante que permanezcan sentados Hasta que el avión se haya parado por completo en el edificio 7 final Puse ya los a la canción porque es que tú ves no tenía como Se va a llamar te prometo Te prometo, bueno, listo Los famosos y platiquemos con ellos directamente Precisamente con Fercho A quien le doy la bienvenida a las noticias Amigos, ¿cómo están? Estamos hoy en Marro Records Por acá tenemos a Carpio Gómez Y allá a lo lejos se ve Carpio Porque estamos preparándoles un sorpreso ¿No, no? Una rolita de tocos Está increíble Espérame O time�� La rolita de tocos El aeropuerto de la posición Nos situated El aeropuerto La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya no me insistas, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Hoy has vuelto a decirme lo siento Que no sabías lo que estabas haciendo Que perdone tus errores y olvide mis temores a ti Pero vas de volver cuando en las noches no te traten bien Cuando en los días te falten bien Cuando te acuerdes de todos los besos que vas a perder ¿Ya para qué? Si encontré a quien sabe querer En sus brazos me siento muy bien Ya no me insistas, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si encontré a quien sabe Si encontré a quien sabe querer Si encontré a quien sabe querer En sus brazos me siento muy bien El tiempo pasa y a ti te olvide Ya no me insistas, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Me ayúdo ać Ya no me guiando En las noches ladrilla Um, UNA QUITARGUÍS A QUE TALMIT Palojos A DEMOS A GITARGUÍS AGO kahansa a mas KAITLA A QUITARGUÍS A NOTAS A glides A PUES A JO A Tal vez te preguntarás ¿Por qué he vuelto a llamar? ¿Piensas que pierdo mi tiempo? Y que lo nuestro terminó Bueno, basta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero que todo esté bien No quisiera molestarte Prometo que no tardaré Tal vez te preguntarás ¿Por qué he vuelto a llamar? ¿Piensas que pierdo mi tiempo? Y que lo nuestro terminó ¿Y qué dirías si yo No le encuentro sentido a la vida sin ti? ¿Y qué pensarías si yo Te siguiera amando y extrañando? Y es que el tiempo se hace terreno sin tus besos No hacen falta las palabras que decías Cuando por mí vivías Y es que el cielo se ha quedado sin estrellas Te llevaste junto a ellas Las promesas de vivir Y es que escuchan mis palabras en el viento Es algo que estoy sintiendo Y que he guardado tanto tiempo Y te extraño Y te amo ¡Súbele, papá! Ay, dime si estás mejor Y que no extrañas mi calor Dime cómo olvidaste Cómo era aquel amor Tú lo llegaste a decir Nunca había sido tan feliz Y al escuchar tu voz Tu vida era sonreír ¿Y qué dirías si yo No le encuentro sentido a la vida sin ti? ¿Y qué pensarías si yo Te siguiera amando y extrañando? Y es que el tiempo se hace terreno sin tus besos No hacen falta las palabras que decías No hacen falta las palabras que decías Cuando por mí vivías Y es que el cielo se ha quedado sin estrellas Te llevaste junto a ellas Te llevaste junto a ellas Las promesas de vivir Y es que escuchan mis palabras en el viento Es algo que estoy sintiendo Y que he guardado tanto tiempo Y te extrañando Y te amo Y te extrañando 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 ¿Se lo saben? Oh, 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 oh Je este al presto por la mañana Al despertar pensando en ti Tu sonrisa y tu mirada hipnotizaban mi cabella Me diste vueltas y vueltas y nunca deje de creer Que tú me vas a enloquecer Quiero conocer tu historia Y me tienes que explicar Cómo son esas reuniones familiares en tu casa Y me tienes que contar Que tan celoso es tu papá Y si me dejas yo te puedo enamorar Y si quieres tú podemos intentar Déjame contarte que la vida es de color Que no importa cuando llegue Lo que importa es que se ve Toma mi mano que voy a contarte La historia más linda que hay Será diferente a lo que hayas vivido Con alguien que no sepa amar Y ahora dime que sí Ven y cuéntame el secreto Ese que te hace llorar Si te gusta más la playa O el frío en navidad Caminaré descansa en pleno mal lugar O prefieres salir a bailar Y si te puedo acompañar Y si me dejas yo te puedo enamorar Y si quieres tú podemos intentar Déjame contarte que la vida es de color Que no importa cuando llegue Lo que importa es que se quede Toma mi mano que voy a contarte La historia más linda que hay Será diferente a lo que hayas vivido Con alguien que no sepa amar Y ahora dime que sí Venga desde casita Que se escuche desde casa Venga La historia más linda que hay Oh 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 Y si me dejas yo, te puedo enamorar Y si quieres tú, podemos intentar Déjame contarte que la vida es de colores Que no importa cuando llegue, lo que importa es que se quede Toma mi mano que voy a contarte la historia más linda que hay Será diferente a lo que hayas vivido con alguien que no supo amar Y ahora dime que sí Y lo podemos intentar Quiero, fuerte el aplauso para mí desde casita, venga fuerte, fuerte Y quiero invitar en este momento a Keira Que se va a echar un rolo, no, 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 con nosotros Así que el aplauso desde casita Gracias, gracias Y esto dice, más o menos, así Prometiste alejarte No te imaginas cuántas noches te lloraba en madrugadas te pensaba Y por las mañanas creí que regresabas Y ya te olvidé Y ya me olvidé Ya me arquecé todo el veneno de lo que de ti ya me olvidé Y no vuelvo a caer Y hoy tu recuerdo está enterrado en el ayer Tus besos morré Y el dolor se fue Y cuando me pregunté Y cuando me pregunté por tu nombre les diré Que yo no sé quién es Tu lugar se ocupará Por quien me quiera de verdad Y eso a ti te dolerá Y eso a ti te dolerá Y quedarás en soledad Por haber jugado mal No te imaginas No te imaginas cuántas noches te lloraba en madrugadas te pensaba Y por las mañanas creí que regresabas Y ya te olvidé Y ya me arquecé todo el veneno de lo que de ti ya me olvidé Y no vuelvo a caer Y hoy tu recuerdo está enterrado en el ayer Tus besos morré Y ya no lo sé Y ya no lo sé Yo te olvidé 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 Y cuando me pregunté por tu nombre les diré Que yo no sé quién es Muy bien, tú muy bien Ay, no sé, pero cada que canto esa canción Siento que sale algo de él Bueno, ya casi nos vamos Pero de verdad, de verdad, con todo mi corazón Muchísimas gracias, para mí ha sido un honor La invitación, el tiempo Y sobre todo ustedes Que siempre están, que me acompañan Que sueñan conmigo Y que sueñan con todos nosotros Esto dice, más o menos así Y ya lo sé Sé que tienes miedo de volver Entregarlo todo y perderte tú también Vas a entender por las malas que él no te quería Que fuiste una más en su cama y quedaste vacía Ven, te invito a olvidarnos de todo amor Y que el tiempo lo midan los besos Yo te prometo que voy a regresar de siempre Para que no sientas mío Baby, tú tienes mi amigo Si no lo permites Yo me quedo para siempre Para que no sientas mío Y que no extrañes mi calor Baby, no lo llames No es justo que tú llores y te dañes Te entregaré lo mío Pa' que me ames Pa' que no lo extrañes Te escribí esta canción Siente lo que siento Ven, toca mi corazón Que por ti me vuelvo cantante de reggaeton Antes era un loco y tú me diste la razón Y es que por ti Vengo hasta aquí Incluso elegante esta mañana me vestí Gracias a ti Pude descubrir Que estando a tu lado yo me siento tan feliz Yo te prometo que voy a regresar de siempre Para que no sientas mío Baby, tú tienes mi amigo Si no lo permites Yo me quedo para siempre Para que no sientas mío Y que no extrañes mi calor Y si decides Que no te quedas Que tienes miedo De intentarlo otra vez Otra vez Y si decides Que no te quedas Que tienes miedo De intentarlo otra vez Otra vez Si te ha pasado Por un mal rato Y me dirás que no estás buscando Yo te propongo Hacer un cuento Con estas reglas Que sea perfecto Y dime Que puedes perder Yo te prometo que voy a regresar de siempre Para que no sientas mío Baby, tú tienes mi amigo Baby, tú tienes mi amigo Si no lo permites Yo me quedo para siempre Para que no sientas mío Y que no extrañes mi calor Yo te prometo que voy a regresar de siempre Para que no sientas mío Baby, tú tienes mi amigo Si no lo permites Yo me quedo para siempre Para que no sientas mío Y que no extrañes mi calor De verdad, de verdad De todo corazón Es momento de despedirnos Ahora sí Como dicen por ahí La última y nos vamos Ah, no, no se crean Todavía no Sí, sí, sí Check, check, check What's up, dude? Fercho Reyes en la casa Ah, sí Saludo de COVID De House Ah, ¿cómo están, carnales? ¿Sí se escucha mi micrófono, dudes? Por primera vez no me escucho yo Necesito una señal De que todo está cool Mamala Wey, Fercho Felicidades, carnales Estuvo increíble Acabas de poner este Se los digo con el corazón en la mano Wey Ha sido uno de los mejores shows Que hemos tenido Este, desde que empezamos La sección Un aplauso Venga, venga, venga Por favor Exactamente Lo cual me duele un poquito decirlo Wey Porque yo toqué aquí hace dos meses Y este Tú estabas conmigo Ok, exactamente Y le echaste más ganas esta vez Ajá Exactamente Ese tema es personal Wey Conmigo no hiciste dueto, wey Ya estoy Yo no me lo pediste Estoy ligeramente ofendido Solamente ligeramente No te sientas Yo te quiero Yo también te quiero Te estoy mintiendo Ay, con razón Me dolié Me llegaron tanto al corazón Tus canciones Porque me estás mintiendo Viach Wey En serio, en serio Felicidades Por favor Quiero que presentemos O que presentes A la gran banda La última vez que tú tuvimos aquí Sabriste el concierto De Juan Solo Estuvo súper, súper genial Para los que lo vieron Saben que no estoy mintiendo Pero venías Mucho más ligero Venías nada más tú Y un par de músicos Y hoy traes un gran equipo Que quiero, por favor Que presentarlos a todos Cuenta con eso Ahorita yo estoy seguro Que todos y cada uno de ellos Van a hacer O de una vez O me aguantas Para la presentación especial Que traigo Es que es donde nos quitamos La ropa a todos Entonces tú dime Ah Ok, también chance de bajarme Entonces Y usted No, bueno, primero que nada Milton, muchísimas gracias Para nosotros es un honor Estar en este foro Robarles un ratito de su tiempo Creo que todas las personitas Que nos regalan este tiempo Y que nos acompañan En este sueño Creo que las personas Como lo dije desde un inicio Las que estamos aquí arriba Y las que están allá abajo Somos partes de un equipo No solamente Soy yo No nada más es Fercho Reyes Creo que todo esto que ven aquí Todo lo que se escucha Es lo que hace la magia Entonces Gracias de corazón Por darnos esta oportunidad Y también por hacer esto en grande Güey, gracias a ti Por subir O sea, pusiste la vara Súper, súper alta Para todos los que nos están viendo Dudes Todos los que siguen De venir aquí a las sesiones Para uno central de música Esto es lo que esperamos Dudes Producción Un aplauso para todo El equipo de Fercho Reyes Arriba el aplauso Grandes músicos Grandes canciones Esto es lo que esperamos De todos los demás Este Te lo dije Cuando estamos platicando Ser a tus solos Realmente te admiro muchísimo Carnal Tanto a ti Como a tu equipo Son muy, muy profesionales Este Y bueno Me podría quedar aquí Diez minutos más Echándoles porras Pero lo que la raza quiere Lo que nosotros queremos Es un poquito más de música Así que Más bien te agradezco Y te invito O te Te hacemos la invitación Aquí en público Para que cuando tengamos gente Nuevamente aquí en el foro Nos invites Si traigas el full show Por supuesto Estuvo Fucking Dude Exactamente Aquí mucho cariño Que repartir por aquí Luis Carpio en la guitarra Se está adelantando la presentación Yo sé No se llama Luis Carpio Es mentira Sí, tápate, tápate Que no te vayan Se llama Sterling Music Man Eso siempre dicen Todas sus publicaciones No Milton De verdad De todo corazón Creo que también nosotros El estar aquí Y también O sea La producción de Para Uno Cabe mencionar Que está increíble Está impresionante Todo lo que hacen con nosotros Luisito Alcaraz Dani Todos De verdad Muchísimas gracias Hacen todo posible Y que los sueños Sí se cumplen Y aquí estamos Para demostrarlo Y seguir Hasta que lleguemos A la cima Exactamente No quiero sonar cursi Pero Tomen un ejemplo Aquí de mi compadre Esto es lo que significa Ser un artista Preparado No solamente Tienes que escribir Grandes rolas Tienes que ejecutar Grandes rolas Tienes que tener Una administración Tienes que tener Un gran equipo Detrás de ti Armando Por allá está Ahorita seguramente Te darán las gracias Aquí Y yo aprovecho Para darle las gracias Una vez más A Luis Alcaraz En el audio Mi compadre Se da aquí El cruz En las luces Atracción gráfica En el diseño gráfico Atmósfera Pueden guardar Sus aplausos al final Exactamente Son mucha gente Atracción gráfica En el diseño Eclipse Producciones Por supuesto Atmósfera Co Muchas gracias Dudes Ustedes hacen De esto posible Gracias Gracias a Cerveza Libertad Dudes Sus cervezas Están increíbles Gracias por patrocinar El evento Sushi Thai Muchas gracias Por creer en nosotros Por creer en el proyecto Liberty Dude Exa Muchísimas Muchísimas gracias Tendremos cosas Con ellos Próximamente Y No les quito más tiempo No sé si se me olvida Darles las gracias A alguien Pongan sus comentarios Pueden hacer Por ahí los agradecemos Pero No les quito más tiempo Nos dejas con Una última Sí, ahora sí que con esta La última y nos vamos Perfectamente Chicos Yo soy Milton Pacheco Fercho Reyes Y su banda Sesiones Para uno central de música Ya saben que somos Apasionados Por el arte Inspirados Por la música Una última Y excelente canción De Fercho Reyes Y una excelente Excelente banda en vivo Muchas gracias hermano Muchas gracias Para nosotros Es impresionante Y a todos los que están en casita De verdad lo digo a todo corazón Creo que No es No es venir a tocar Para nosotros Desde que supimos Que íbamos a presentarnos En Paruno Nos dedicamos Creo que todos Y cada uno Personalmente En hacer esto Mágico Puro Creo yo que No sé No tengo palabras Se los dejé todo En un video Ha sido un trabajo difícil Ha sido algo que Poco a poquito Hemos avanzado Y la verdad Yo tengo que agradecerle A todo el equipo Que está aquí Para mí es un honor Completo trabajar Con todos ustedes Y que así se puede Así que mis cabrones Los quiero muchísimo Y muchísimas gracias A todos ustedes Y esto dice Más o menos Así Definitivamente No está bien No dejo de pensar Tu nombre en la oscuridad ¿A quién estoy tratando De engañar? Me hace falta tu piel Quiero volverte a tener Acepto que la culpa fue mía Me lastimé y dejé la agonía Tu corazón Quiero creer si sacas Y besarte que la mañana Y olvidarnos de ayer Y olvidarnos de ayer Si decides golpear Prometo que todo estará bien Juguemos a querer Juguemos a querernos Juguemos a querernos Entre sábanas Y besos Y desolver Ya me cansé de extrañarte Y solo en mis sueños Besarte Voy a salir a buscarte Para decirte Para decirte Que si tú quieres Intentamos Y a tu manera empezamos ¿Qué te parece? Si vamos Y hacemos lo que siempre Supimos hacer Besarnos Besarnos Hasta el amanecer Por si decides Volver Prometo que todo estará bien Juguemos a querernos Entre sábanas Y besos Y vuelven a Querer Por si decides Volver Hagamos el amor Otra vez Y muérdeme Los labios Arráncate El pasado Y vuélveme A Querer Por si decides Volver Quiero que vuelvas Y que empecemos De cero Amanecer Y que desayunemos Besos Que sea perfecto Y un poco lento Y quiero que me quieras Otra vez Quiero que vuelvas Y que empecemos De cero Amanecer Y que desayunemos Besos Que sea perfecto Y un poco lento Y quiero que me quieras Otra vez Señoras y señores Señoras y señores Muchísimas gracias Para mí es un honor De todo corazón Haber estado aquí Para ustedes Haberles robado Un ratito de su tiempo Es increíble Es impresionante Y ahora sí La presentación De estos bombones Que tengo aquí Que para mí No son todos Al igual Como lo dije Las personas que están Tras el escenario Y vamos a empezar En las percusiones Tenemos A Chuchus Suelta la papa El aplauso Desde casita Para Chuchus Les quiero presentar En la guitarra electroacústica A Pepe Castor Suelta la papito Suelta la Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Para Pepe Castor De casita Quiero presentarles En el teclado A Andrés Suelta la papito Quiero presentarles En el bajo Al bombón Al suculento José Luis Mora Quiero presentarles A las dos señoritas Que nos acompañaron El día de hoy Evelyn Y Keira En los coros Tranquilos Tranquilos muchachones Tranquilos muchachos Tranquilos Quiero que vean A este bombón Julio Mejía En la batería Y por último Y no menos importante El director musical Y guitarrista Luis Carpio A la batería En la batería Te quere En la batería Entra En la batería Y no menos T Shirley Te quere Y no menos Que te quere En la batería Señoras y señores, mi nombre es Fercho Reyes Estoy seguro que un día ese nombre va a llegar muy alto Y ese día nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a encontrar Vamos a ser más grandes, mejores y solo para ustedes Muchísimas gracias de todo corazón Y que les puedo decir, gracias, de verdad gracias Por si decides volver, prometo que todo estará bien Volvemos a querernos entre sabanas y besos Y vuelveme a querer Por si decides volver Acabamos el amor otra vez Y muérdeme los labios, arrancate el pasado Y vuelveme a querer Volvemos a querernos entre sabanas y besos Por si decides volver Muchísimas gracias Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!